Hola, hola, un, dos, tres. Ahí, ahí, perfecto, me dicen. Ahora te escuchan perfecto, coquis. Bueno, perfecto, entonces. Cinco y cinco, ya estamos listos, estamos preparados. Ahí está, disculpen a la gente por estos de perfectos técnicos, pero ya estoy listo para hacer el Yo Nunca. Estamos listos para recibir al invitado del día. Y además le vamos a hacer las 100 preguntas en cinco minutos, ¿verdad? Pará, yo no sé qué dijiste del invitado, pero aparte que yo hice un Yo Nunca repicante para ustedes dos. Yo quiero declarar acá, antes que él entre, que es una persona que yo amo. No está a tu altura, Coco, porque bueno. Pero la verdad que ha envejecido bastante, no se asusten. La cuarentena lo tiene medio patriqui, pero bueno. Él le pone onda, le pone mucho amor a todo lo que hace. Y bueno, este es todo el trabajo que él hizo en esta cuarentena. Así que le va a poner mucha onda al programa. Bueno, te quiero contar que me tiene muy nervioso porque estuviste anunciando tu Yo Nunca toda la semana. y no me dice ni un adelanto de lo que sea. O sea, uno sí y ya me asustó, te digo la verdad. Es muy picante. Creo que mi mamá está mirando, Mica. Te puedo pedir que te cargues. Quiero que el invitado cuente todo. Le pido perdón a Martu, a la mujer, que la amamos. Pero bueno, el pide tuvo un pasado, igual que lo tuvimos todos. Y hoy nos vamos a ensuciar la mano fuerte. Dios mío, bueno, Mica, ¿qué te parece si lo presentamos entonces? Creo que se fue, está en Perú. Sí, 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 sí. Se tomó un avión en Alaska. Pero, mija, no había vuelos. Lo logró. Con un fuerte aplauso así casero, desde casa, con Benjamín Rojas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, bebé! Es que vos sabés que te amo. Ah, ¿lo decís porque estabas medio hecho mierda? Menos mal que me querés, si no imaginaste. Benjamín, yo es a propósito. Es a propósito para que la gente se imagine pobre. ¿Cómo debe estar? ¿Lo debe tener tan mal la cuarentena? Y aparecés ahí, beboteando. No te muestro, viste el plano que me puse, ¿no? Hasta acá, pobre. Tenés la cámara, la computadora puesta acá arriba, ¿no? ¿Cómo lleva la cuarentena, Benjamín? ¿Cómo viene eso? ¿En familia, tranquilo? ¿Qué hacés en estos días? ¿Cómo andan ustedes? Bien, en familia, tranquilo. La verdad que al principio empecé a hacer mucha actividad. Yo vengo de hacer una obra a punto de empezar una gira. que estábamos tac, 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 y con ese ritmo, tac, 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 caí a mi casa. Y empecé a tac, tac, pero con el martillo en la madera. Hice un cerco de mi casa, lo empecé a hacer ruchar. ¡No! Mirá. Lo que yo aprendí. Benjamín, pegate bien el micrófono, porfa. Que se escucha bajito. A ver, a ver, a ver. ¿Me escuchan? Yo te escucho bien. Me dicen que se escucha bajito, me dicen. Pégate, pegate lo más que puedas a donde hablás. Estás con auriculares. Ahí estoy. ¡Ay, qué ojo, bebé! En este momento las mujeres están arrancándose los pelos de la cabeza, mica, que acaban de ver esos ojos. No sé cómo hacer para hablar más fuerte. A ver, a ver ahí, no sé. Subí el volumen ahí. A ver, hola, hola, ¿me escuchan? Yo te escucho perfecto, no sé. A ver, a ver, esperemos la respuesta de Joel, nuestro jefe técnico. Joel, ¿lo escuchamos bien? No, yo lo escucho perfecto, pero mis hermanas dicen que lo escuchan muy bajito. Bueno. No se escucha, me dicen. Mamá, mamá y Flor me dicen que no te escuchan. Yo lo escucho perfecto. A ver, déjeme probar un segundo, así podemos seguir porque la gente no está escuchando. Bien. Benja, ¿podés ir a la configuración de la computadora y fijarte si podés subir el volumen del micrófono? Continuemos, continuemos, dice Joel. Muy bien, continuamos. Bueno, continuamos entonces. Benja, lo que aprendió en esta cuarentena es que hacer un cerco para la casa. Un crack. Hice un cerco para la casa que me llevó la primera instancia de la cuarentena. Bien, muy bien. Hice un deniero que me llevó la segunda instancia de la cuarentena. Y después empecé a coser a la comica. Que te salía bola de fraile, no. Tortas fritas. No, no, no. Papas a la crema, dije yo. Paren, yo intenté hacer unas pepas que me seguí la receta el paso a paso. Real me creí marugotana y me quedaron tipo huevos fritos. O sea, como que tenían gigantismo. Quedaron grandes, pero... Ey, pero de sabor estaban muy buenas. La cosa es que sí, parecían huevos fritos, pero... Bueno, la apariencia no es nada. Yo hice unos tallarines, la masa todo, casero. Y también, en la misma masa, hice los tallarines. Fue para no desperdiciar el sobrante. O sea, que acá no se desperdició nada. El menú principal es unos sorrendos de ricotta, limón, todo cero. ¿Qué pasó? ¿Qué r... No lo puedo creer, pasá la receta. Venjá, eh... ¿Y cómo viene la vida del padre ya? ¿Cuánto tiene Rita? ¿Un año y pico? Rita tiene un año y cinco meses. Ay, vos, te traiga el novio. Sí, antes de la próxima cuarentena ya va a tener un año y seis meses. Bien. Y... ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la llevas? ¿Dormís, no dormís? ¿Te ocupás, cambiás pañales, calentás mamaderas? No sé con qué responderte, por eso tardo. No sé si decirte que la llevo bien o la llevo mal. Porque trato de llevarla como puedo. Esta es un bombón, es una genia, es la única que... Una mezcla de todo. El tiempo para arriba. Sí, no nos banca más, ya extraña su convenito de jardín. Cada vez que le mostramos videos que la gente del jardín nos manda canciones, se prende al teléfono. Pero se está portando muy bien, se la está revancando. Yo estoy cambiando pañales a lo loco, un poco estoy lavando platos, estamos tratando de ayudar. El otro día me enseñaron a limpiar bien, bien un baño. Mirá, mirá. ¿Y en dónde haces agua, Benja? ¿En dónde te reclaman? Che, no sé, sacá la basura, cortá el pasto, limpiá la... Claro, qué es lo que menos te gusta, cuál es la tarea que menos le gusta del hogar, ponele. ¿Qué es lo que decís hoy, Dios? Es a tres, cortar el pasto, limpiá la pileta, por ahí, o sacar la basura al asado a la perfección. Lo que no sé hacer bien es ser ordenado, básico. Bien, bien. Ser ordenado implica... ¿Ahí me escuchan, Coco? Yo te escucho perfecto. Sí, a mí se me corta un poco, pero... ¿Vos nos escuchás bien, Ben? Yo los escucho perfecto. Yo nunca no te hago hacer que no escuchaste la pregunta. Yo te quiero preguntar esto. Benja. Ahí se va a cortar. Escuchame, ¿te pasó en la cuarentena que estabas con algún proyecto importante? Bueno, yo lo sé, ¿no? Pero para la gente que no lo sabe, que tuviste que interrumpir por esta cuarentena y que no sabés cuándo lo harás, o por ahí sí lo sabés. La obra de teatro, ¿está? Una semana nada más. Una semana nada más. El éxito, el éxito del teatro. El éxito de Buenos Aires. Y, bueno, estábamos próximos a empezar la gira. Yo en este momento tendría que estar en Córdoba, de gira. La gira hubiese... Y estás encerrado, negro. ...semaná. Y estamos acá... Claro. Bueno, la verdad que sí, porque esto es una situación... Nosotros ya nos reímos, Mica, porque nos conocemos, pero es una situación tremenda, porque vos venís con el año medio acomodado, como toda la gente que está viviendo en el mundo esta cuarentena, y de golpe te dicen, bueno, se acabó el trabajo. No, y aparte, Benja, que nuestro... Nuestro trabajo, dicen... Sí, vas a decir. Sí, sí, va a decir eso, ¿cómo me conocés? No, pero nuestro trabajo es el último que va a volver, porque todo lo que tiene que ver con espectáculos, teatros, recitales, eso también es un poco desesperanzador. Claro, es el último. Entonces, bueno, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que hacer buena letra, todos para tratar que todo el mundo pueda volver a sus trabajos regularmente. En nuestro caso, como decís vos, también calculo con los, no sé, los restaurantes, los bares, todas esas cosas, va a ser la lucha. Y sí. Che, Benja, llevándote a tus inicios, ¿qué fue lo primero que hiciste artísticamente, chiquititas? Lo primero que hice fue, sí, en televisión sí, pero antes hice... ¿Ya hago? Ya, obvio, pasión morena. Antes hice un comercial... Hola, bebé. Pero gráfica, era foto. Yo les quiero contar una anécdota con Benja, que Benja se la acuerda perfectamente. Cuando yo entró a chiquititas, Benja ya llevaba 18 años en chiquititas, porque había entrado en el 90 y yo entré en el 2001. Mentira, porque vos sos más grande que yo. A mí me dicen, yo era fanática de chiquititas, enamorada de Benja, me dicen, vas a estar, tener una historia con Bautista y con Felipe. Yo dije, guau, me lo tengo que chapar a los dos, meto lengua, no me importa nada. Y nos íbamos a Marruecos a grabar. Yo iba a ser la hija del sultán. Ibas a ser la hija del sultán totalmente. ¿Y dónde la terminamos grabando, Benja? En un vagón en Tigre, Mica. Qué drapie sos. Mirá, cuando... Yo me dijeron, vas a empezar a grabar con una chica y yo a Micaela. ¿Qué me importa la chica? ¿Cuándo sale vos a Marruecos? Y el primer día de grabación... Chicos, chicos, un segundo, porque se está escuchando mal. Minion, ¿hace falta que se saque los auriculares? ¿Con qué tiene que ver? Porque hay mucho reclamo con el tema del audio. ¿Qué? Bueno, bueno, perdón, chicos, nada, seguimos, 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 recordando las etapas. Benja, ¿sabés que el otro día hice un vivo con Mica y confesaba las ganas que tenía de chaparte cuando entró a Chiquititas a vos y a Felipe? Sí, yo quería meter lengua. Sí, sí, no me cabe duda. No me cabe duda. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Esa es mi duda. ¿Lo hizo o no lo hizo? Mica siempre nos tuvo ganas. No, no, no. Pará, yo quiero mostrar. Pará, yo hice, yo quise hacer así, yo dije, bueno, abre un poquitito los labios y vengo y es así. Ese fue el beso. Esa fue tu respuesta, lo cual no me quedó otra. Yo muy respetuoso, porque vos ves una boca que viene así. Y bueno, uno lo hizo. Benja, ¿alguna vez tuviste escenas con Mica, con Luisana, con Camila, con Florencia Bertotti? No sé si alguna vez con Isabel Macedo, no sé, con un montón de actrices guapísimas y aparte con un montón de trayectoria. ¿Alguna vez te pasó que tenías una mujer enfrente que por presencia te ponía realmente nervioso? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende perfectamente. Estoy pensando, porque en realidad, por la trayectoria quizá, cuando empecé a trabajar con gente con mucha trayectoria, no es el caso de Mica, en esa situación. A mí me enseñaste todo vos, Benja. Bueno, sí, por ejemplo, con Flor, cuando empezamos a grabar Floricienta, Coco, está muy bien tu pregunta, porque estábamos bastante atentos todos. Porque Flor venía con una comedia tremenda que se llamaba Son Amores. Son Amores. Son Amores. Fue un éxito rotundo con Nicolás Cabré y Mariano Martínez, donde tenían unas escenas de comedia, pero que daban cátedra. Entonces, bueno, uno tenía que estar a la altura de ese tipo de actriz, y sí, ahí estabas un poco nervioso. Sí, más justo a mí me tocó que al principio de Floricienta, que Coco vos estabas también, yo hacía un poco la pareja. Estoy como si fuese... ¿Quién soy? Susana Jiménez con el marcado. Sí, sí, ¿por qué señalás con eso? Hermoso. Vos. Y, no, bueno, le tenía mucho respeto a Flor. Y después resultamos, la verdad, muy buenos compañeros y amigos, y nos reímos mucho de las escenas y todo. Pero bueno, sí pasa eso. Si tuvieses que elegir un personaje de todo lo que hiciste en tu carrera, no sé, Pablo, me acuerdo de Franco en Floricienta, no me acuerdo cómo te llamabas en alma, pirata, Jacob Blake, no sé, hiciste tan... ¿Quién? Cruz. Cruz, se llamaba. Cruz. ¿Te quedás con alguno en particular? Júgatela y quedate con uno que hayas disfrutado más hacer. Son todos unos forros. No, me quedo con... Me gustó mucho el de alma, pirata. No, no escucho nada. Cruz, porque era un mago, medio ladrón, encantador, medio chanta. ¿Eso vos o...? Claro. ¿Están ahí? Sí, estamos acá. ¿Cómo fue la preparación para ser mago, Benja? Porque me acuerdo que Cris en ese momento te puso a hacer clases de magia, ¿no? Bueno, Benja miente desde que nació, más o menos. Claro. Lo cual mentira. El tema era que aparezca la paloma. Claro. El problema es que voy a buscar la paloma, que no se me escape. Eso era como mi trabajo. No, Cris, pobre. Pobre, no. Cris invirtió muy bien como buena profesional en sus actores. Y me puso un profesor de mago, de magia, un profesor de magia, muy bueno, que nos encerrábamos en la camarilla a hacer trucos. Entonces un día me la cruzaba, Cris, y me... Haceme un truco, me decía, de la nada. Me daba un mazo de cartas. No. Haceme un truco. Y yo elegí una carta. Bueno, ¿es esta? No. No, no es esa. Es esta. No. Ay, Dios mío. Es esta. Pará, dame un segundo. Pará, pará. Y yo buscando la carta. Bueno, me puse una carta. ¿Qué creíste? ¿La creíste? Pero también aprendí que los magos tienen secretos, secretos de sumario, o contrato de confidencialidad, porque yo tuve que firmar un contrato de confidencialidad para no contar cómo son los trucos. Porque los trucos tienen una forma y una coreografía. Sí, no sé cómo es, pero no se cuenta. Es como cada mago también lo puede registrar, puede inventar un truco nuevo. Entonces, bueno, él, para enseñarme, tenía que mostrar sus recetas. Es como mí. Claro, no sabés la bronca que me da cuando un mago me dice, no te puedo contar. Digo, dale, pero bueno, lo hacen todos. Penja, llevándote un poco a Rebelde Güey, que la gente está como loca con Rebelde Güey. Aparte, bueno, fue donde nos conociste más en profundidad, Coco y a mí, que somos tu vida. ¿Cuál es el mejor recuerdo o lo que mejor te dejó Rebelde Güey? Aparte de mi amistad. ¿Qué fue lo que, no sé, lo que te quedó para toda la vida, supongo, además de amigos? ¿Cómo te pegó el hecho de que se vuelva a ver la serie desde que la pusieron en Netflix y toda una generación que quizás antes no la había visto? A mí me pasa con mis sobrinos de 11, 12, 15 años, que nunca me vieron en nada y ahora de repente se fanatizaron con una novela que hicimos hace 17 años. Es increíble. Bueno, un poco respondiendo a la pregunta de Mica, la verdad, lo que fueron los dos mejores años de mi carrera, por la edad que tenía y por todo lo que vivimos juntos, que ustedes bien lo saben. Las giras, el compañerismo que había, terminamos siendo grandes amigos nosotros gracias a que nos encontramos en ese programa. Vivimos un montón de cosas con Felipe, yo tengo una relación también muy buena, somos muy amigos, nos tratamos de vernos siempre. Y todo eso es algo que no se olvida, así, por más que hagas otras cosas, por más que tu carrera, no sé, hacer otras cosas con éxito como Red El Dewey o por ahí ahora la obra de teatro que le va bien. Y uno piensa que se olvida de aquello, no, 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 es inolvidable. Lo que vivimos ahí fue genial y después con respecto a lo de Netflix, había pasado con YouTube un poco, se pueden decir marcas, no Mica, vos tenés firmado. Sí, dale, dale. Ya igual tiraste todas, así que no te preocupes. Sí, por eso, las metí antes, porque yo ya arreglé, no sé ustedes. Dale, buenísimo, querés tomarte una Coca-Cola. La gente veía, la gente veía por YouTube, pero lo que pasó con Netflix fue una, explotó, fue masivo, fue una cosa. No lo esperabas. No, 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 no lo esperaba, no esperaba, esperaba que sea igual a lo que venía pasando con la gente que veía los programas en YouTube o en las plataformas de los canales, de Telefe, pero lo de Netflix es increíble. Venja, tengo una duda que siempre te lo quise preguntar y me acabo de acordar. Que estaría bueno, por Dónica, que te interrumpa, que estaría bueno que la gente de Netflix se siente con la gente de Sagai, ¿no? A ver si, ya que están los demás, que le paguen a los actores que ahora están todos sin trabajo. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Venja, ¿qué pasó con el quinto año de Rebelde White? Digamos, nosotros arrancamos Rebelde White tercer año, cuarto año y el quinto nunca se hizo, se hizo una película. ¿Eso se los consultaron a ustedes cuatro y fue una elección? ¿O directamente fue, no se hace más la tira y se termina con la película? No, nos consultaron. Digo, para que después lo hablemos en privado. Sí, primero, quinto año, lo primero que se dijo es que vos no ibas a pasar de cuarto a quinto, no te daba matemática, entonces no la podíamos hacer. Yo me iba de viaje a Venezuela, ¿no? Sí. Cuando abrías el libreto y decían, ay, te vas a estudiar a Venezuela, era la peor noticia, significa que pasabas. Pará, pará, quiero parar algo. Te agarraba todo si te vas a Córdoba. Yo pensé que habíamos hecho quinto año. Yo me acabo de enterar de que hicimos trárselo y cuarto. Yo pensé que habíamos hecho quinto año. Ahí está, ahí está la gente que conozca al verdadero Coco, que me decía, ¿qué cena grabamos hoy? Sí. Bueno, Benja, o sea que no les importó a nadie del elenco, solo ustedes cuatro, básicamente. Les preguntaron y cuál fue la respuesta, Benja. Y película, obvio. Dame la peli. No, la cosa fue así, tiene una explicación y vuelve el marcador. Yo, tanto como Felipe como yo, estábamos considerando la posibilidad de hacer algún cambio en nuestras carreras y estábamos un poco cansados. Cuando hablamos de las chicas, nosotros veníamos de gira, de grabar el programa, de grabar el disco, terminaba el programa, nos metíamos en otra gira, terminaba la gira, nos metíamos en otro disco. Era un ritmo, o sea... Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Fueron dos años sin descansar, me acuerdo de eso, de lunes a lunes. Dos años sin, sí. Felipe tenía muchas ganas de hacer teatro, es un actor que nació en el teatro también, entonces quería volver un poco a sus raíces. Yo tenía ganas de estudiar, de estudiar cine, no sé, que me pasó en un momento que hice estudiar en mi vida. ¿Cómo no te agarró a los 20? La puta madre, dejaste a todos, soy un dueño y rebelde güey. Cosa que nunca sucedió, nunca hizo ni una materia. Nada, nada, no estudió nada. Saquelo el libro de acá. No, no, estudiar está buenísimo para la gente, por favor, si no terminan como yo. No hagan lo que hizo. No hagan lo que... claro. Y bueno, entonces, bueno, veníamos medio un poco cansados y se venía un quinto año, como decís, Mica, a grabar todo el año. Y con vos, Mica, es muy complicado. Entonces, nosotros no... Y Cris, que venía conviviendo mucho con nosotros y viéndonos cómo íbamos evolucionando, las emociones, todo, viste, como la convivencia, que es tan importante en un trabajo. Bueno, nos sentó y dijo, chicos, veo que están un poco cansados de hacer tira. Entonces, el parorama es el siguiente. Podemos hacer un año más y va a ser un éxito. Y nosotros dijimos que no, no, que estábamos un poco cansados. Y ahí dijo, bueno, entonces podemos hacer un lindo final con una película y una gira de pedida. Dale, está bien. Pero solo lo hacen ustedes cuatro, el resto del elenco no. Dale, perfecto. Gracias, Benja. Quería saber... Una pregunta, una pregunta muy importante que se preguntan hoy los fanáticos, porque es como que se quedaron con ganas de más. ¿Te arrepentís de esa decisión? No, para nada. La pasamos muy bien. No, no, no. La película fue una experiencia para nosotros increíble. Me parece que fue como la frutilla del postre. Tenía que terminar en el cine, en la pantalla grande. Y después hicimos una gira de pedida. Y fue un éxito también la peli. Sí, sí, le fue muy bien. Y después hicimos una gira por Latinoamérica. Que ahí sí vino el elenco, Mika, la que no fuiste vos, porque Coco vino, te bajó Coco, no sé. Estabas en Ezeiza, te dijo, subíte aquel avión que van los chicos y te mandaron más chiles. Hicimos Ecuador, Perú, Dominicana, estuvo increíble. Pará, y una cosa más. La película la matan a Albizana, Benja. Me acaba de recordar la gente acá en el chat. Sí, terrible. Bueno, esa parte a nosotros no nos cayó mal, porque era... Vos pensá, teníamos 20 años. Estábamos haciendo una tira juvenil y teníamos la oportunidad de actuar en una película en donde había música, había comedia y también había drama. Estaba buenísimo. Entonces nos re entusiasmó la idea. Sí, por supuesto. Sí, como que cerraba por todos lados. Sí, pensamos, uy, le gustará a la gente porque es fuerte. Pero me parece que es una historia que está contada desde un lugar lindo, no ese, viste, algo oscuro. Claro, claro. Benja, ¿te quedaron muchos amigos de Rebelde Güey y algún enemigo? Vámonos, a vos te mató todo el mundo, pero qué sé yo. ¿Algún enemigo? ¡Ay, con todo! Por ahí le quedó a alguien con... Está bien. ¿Enemigo? Amigo y enemigos, ambas cosas. No, no, enemigos no, ninguno, no, no, no. Amigos todos, casi todos, porque... No, enemigos no recuerdo, era un grupo bárbaro. Teníamos, por ejemplo, yo viví con Diego Mesalio, que fue el invitado de su programa. De el primer... Sí. En el programa. Yo conviví con ese amiguito. Alquilábamos ahí uno de Luján, otro de La Plata. Nos fuimos a vivir a Vicente López. O sea, que imagínate, salíamos a la esquina y nos perdió. Después, bueno, Coquito también, amigo de la vida. Felipe, como lo nombré. Ya, ya, ya. Bien. ¿Me escuchás, Benja? Te perdí. Perfecto. Sí. Bien, bien. Mica, tenemos el... ¿Qué? Tenemos las 100 preguntas en 5 minutos. Por favor, me muero, Benja, las armamos nosotros, más o menos. Sí. ¿Hay alguna de matemática? Esta semana... Porque me lleva media hora. ¿Hola? No, tenés que responder 100 preguntas en 5 minutos. Son muy rápidas las respuestas. Casi que niñas tenés que pensar. Bueno, lo que haces siempre. Ok, perfecto. Hola. Voy a poner cronometrónica. Dale, Coqui. Yo igual controlo el tiempo acá también. ¿Se ve? Bueno, dale. Sí, perfecto. Deja, mirá que si respondes en 5 minutos te ganás un viaje a Brasil. ¿Vamos? No, Benja, todavía. Todavía no. Pero lo hice. Hice el cartel. Dale. Perdón, el cartel ya no lo haces. Yo soy un capo. Por eso te amo. Sos tan bueno. Yo no los puedo ver porque estoy viendo las preguntas. El cartel lo presentó Coco, Mica. Por eso. Tu arte. Sí, me imagino. Gorda, gorda. Vamos con las preguntas. No los puedo ver yo. Vamos. Porque estoy con las preguntas. Dale. Dale. Dale, vamos. 3, 2, 1. Arrancamos. Paso, paso. Asado. ¿Alguna vez te agarraste piñas? No, siempre casi. ¿Quién besa mejor? Camila Luisana. A Luisana no la besé en la ficción. ¿En chiquititas? Nah, pero ni me acuerdo. Teníamos 10 años. Bueno. Y no, si no abría la boca. Pose favorita. Vale, mala pelota. Las que son nuevas. Para mí. Acaba de ser papá, no se acuerda. ¿Alguna vez sentiste más que amistad por Mica? Siempre. ¡Apa! Mirá. Bebé. ¿Qué más? Pará, pará. ¿A qué edad fue tu primera vez? Uy, soy tan viejo que no me acuerdo. A los 12. A los 13, creo. ¿Qué programa de televisión te arrepentiste de hacer? ¿Qué programa de televisión? Ah, es muy difícil responder rápido, Coco. Hay un montón. Pará, dejá de pasar. Ah, perdón, de no hacer, entendí. Me arrepentí de hacer atrapado en la serie de celular. ¿Fuiste infiel alguna vez? Jamás, nunca, no. ¿Alguna vez se te capó un pedo en plena grabación? No, pero antes que digan acción, sí. ¿Pastel con sabor a caca o caca con sabor a pastel? Eh, no, pastel con sabor a sabor a caca. ¿Por qué trabajo te reconoce más la gente? De Rebelde Way. ¿Cuántos hijos querés tener? Dos. ¿Quién es la más linda de Rebelde Way? Mita. ¿Tenés algún tatuaje? Sí. ¿Cuál es? Ah, no sé ni dónde está, boludo. Ahí se vio. ¿Alguna vez te paró la policía borracho? Ya se vio, venja, dale. Sí, 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 me sacaron todo. Registro, auto, muy bien la cana. Me cobró muy caro, no, todo perfecto. Uf. Un mes sin... ¿Le hacían? Un mes sin registro, Coco. ¿Le hacían bullying a Angie con las grabaciones? No recuerdo. ¿Con quién te diste el primer beso de ficción? Si le hacíamos, está mal. ¿Con quién te diste el primer beso de ficción? Jimena Piccolo. Jimena de chiquititas. Bien, ¿y en la vida real? Una del colegio, no me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Recién. Hace... El nueve, ¿qué fue? Hace una semana. Porque me emocioné porque era la conmemoración de la muerte de un tío mío, muy querido. ¿Un amor platónico? La de... ¿Cómo se llama la actriz de Inglorio Pasterda? De Quentin Tarantino. La francesa. Ay, no sé. Bueno, ella. No, yo te con el teléfono transmitiendo. ¿Sos celosa? ¿Sos celoso? ¿Sos celoso? Sí. Sí. ¿Qué lugar de Perú te gustaría conocer? Tu casa, Coco. Me dijeron que ese nombre. Ya es hora. ¿Cuánto calzás? Cuarenta y uno. Cuarenta. El tamaño... ¿Qué? ¿Qué? Me está pasando algo que... Está cambiando la horma de las zapatillas y no sé cuánto calzo. ¿El tamaño importa? Sí. Va, dicen eso. Yo nunca lo usé, pero... ¿Quién terminó más borracho en el casamiento de Mika? Vos. ¿Tuviste algo con Camila? Vos a todas las preguntas de casamiento. Fuimos novios. Mirá. Fuimos novios. Muy poco, en chiquititas, así como... ¿Viste que cuando sos chico, sos novio un par de meses? Una temporada. En este momento la gente está estallando de alegría. Si no hubiera sido Pablo, ¿qué personaje te hubiese gustado ser? Pilar, ¿no? ¿Qué? Sí. Maritza. Me hubiese gustado... El de Felipe, porque estaba bueno, porque creo que iba por una venganza, de la muerte del padre, no sé qué. ¿De qué signo sos? Aries. ¿Alguna vez perdonaste una infidelidad? Nunca me avisaron. Bueno, te queremos avisar que en tu anterior noviazgo no me tiraste. ¿Tenemos un video de Martu? No. ¿Qué bebida favorita? Vino. ¿Qué cambiaría de tu cuerpo? La pan... La panza. No, pará, no tengo panza, loco, mire. ¿Alguna vez saliste... ¿Alguna vez saliste con un afán? ¿Cómo? ¿Alguna vez saliste con un afán? No, 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 pero no porque no quise, no sé, nunca se dio. Bueno, salvo Mika, que fuimos a tomar alguna vez que vos tomas conmigo. Ey, yo soy fan fuerte. ¿Te gusta hacer el amor en lugares públicos? ¿Qué preguntas hiciste? Son las preguntas que le hizo la gente a Mika, te las estamos haciendo a vos. Yo también la pasé igual de mal. ¿Pero para vos, Mika, te hicieron esas preguntas? Sí, pero yo dije que sí de una, no te hagas el ay, Coco, por favor, dale. Vos a curarlo, Mika, te hagas la pregunta a vos a curarlo. Claro, pero me dijiste que me calle, Coco. Ya sé cómo trabajan ustedes dos, ya sé. ¿Actuar o cantar? En este momento actuar, quizás en otra época te decía cantar, pero actuar... Estoy haciendo mucho teatro y me di cuenta que me encanta. A vos sé que te gusta ir a ver mucho teatro, Coco, tendrías que venir a ver la obra. Coco se queda dormido. ¿Ganaste mucha plata trabajando con Cris Morena? Para mí sí, obvio, sí. Para tener 17, 18 años, sí. ¿A qué le tenés miedo? No sé, a no poder cuidar a Rita en su vida. ¿Cómo se llama tu primer novia? Camila, porque después fue María y después mi mujer, o sea que tuve pocas novias yo. Mira, ¿alguna vez te disfrazaste para sorprender a tu pareja? Me vuelvo loca. No, no, pero sí, usé un jacuzzi y me bañé, me cubrí en espuma mis partes íntimas y le aparecí. ¡Qué horror! Mirá vos, sorprendente, ¿eh? Vení, gorda, mirá la espuma que tengo. Andá, te papu. Mi amor, venís al baño un segundo y se me cayó algo. Y estás con las tetillas llenas de espuma, me deprimo, me voy corriendo. ¿Bóxer o lin, venja? ¿Bóxer? ¿Qué gusto tienen los mocos? Dulce, pero cuando sos chico después de esta edad son más salados. Son re salados. Si pudiera ser otra persona por un día, ¿quién serías? Mick Jagger. ¿Mick Jagger? Sí. Bien. Bueno, tiempo, se terminó. Coco, fueron 45 minutos. ¿Quién pedo hizo el 5? No, 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 había más, había más, pero le metimos un ratito más porque ustedes se demoraban. Porque yo lo dispersaba. Hice un poquito de trampa, hice un poquito de trampa. Buena, venja, ¿eh? ¿Se animó? Igual te pusiste un poquito nerviosa, hay que decirlo. Muy bien. No, no, respondí todo con total honestidad. ¿Vos sabés qué, Mika? Mika, vos la querés poner en aprietos en Mika y no se pone nerviosa con nada, ¿eh? Ella contestó todo, pero tranquila, sí. Y la mamá miró todo el otro lado, además. No, Mika no tiene problema. Pero yo quiero aclarar algo a la gente que nos está viendo, porque por ahí piensa que no decís algo porque no querés o porque pasaron 17 años de revés de güey. Es muy probable, y muchos trabajos, y trabajar con mucha gente distinta en esos 17 años, es muy probable que me olvide de varias cosas o recuerdos. Digo porque también es verdad que uno cuenta cosas, uy, me acuerdo del programa, inolvidable, pero bueno, en el medio te podés perder algunos detalles que la gente sepa. O sea, pasaron 17 años, Benja, no es poco. No es poco. Benja, escúchame, ¿tenés un libro, una película y una canción para recomendar a la gente en esta cuarentena? Qué bueno, a ver, déjame pensar. No lees hace 10 años, ¿no? Con la B gorda. Está leyendo La Ruta del Vino, de Mendoza a Salta. Sí, estoy leyendo La Ruta del Vino, que esa no la voy a recomendar. Me gusta leer biografías. Oh, bien. Tengo un libro de Rafa Nadal que tengo ahí, que me regaló Diego Schoarman, gran tenista argentino, que tengo próximo, está en lista de espera, porque estoy terminando uno que me regalaron del Indio Solari, que fue un artista que a mí me gustó mucho en mi adolescencia, entonces a esta edad está bueno leerlo, ya más grande. Y tengo otro de, bueno, de la dictadura militar y no sé qué, una historia. Me gusta historia y biografías. Tendría que leer más novelas, Mica, sí, tendría que leer, pero... No, cada uno lee lo que quiera, está bueno biografías, para que la gente que no sabe que lea biografías, recomendar. Recomiendo, por ejemplo, una de Al Pacino, que leí... No me acuerdo el nombre de la persona que lo entrevistó, que es como entrevistas y charlas con... Perfecto, Benja, ese es el no dato. ¿Y una película o una canción? Benja, ¿tenías ganas de volver a hacer tele? Pará, pero tengo que responder una película o una canción. ¿Una canción? Te falta la película y la canción. Voy a elegir una que subió hoy de mi amigo Benja Madedo, que se llama Las Flores. Muy buena. Espectacular. Y... Sí. Película. El nuestro amigo, Coco. Mío también, nene. Y tuyo también, increíblemente tenés amigos. Películas, no sé, hay clásicos muy lindos. O la última que viste. ¿Qué? Una buena... No, voy a recomendar una serie muy buena que me gustó, porque no estoy viendo películas. Voy a recomendar una serie que se llama Sack Session, que está en HBO y que la tienen que ver. ¿De qué es? No la tengo eso. Está muy buena. Es una familia muy poderosa de Estados Unidos, que, bueno, tiene sus problemas, como en todas las familias. Y, bueno, desencadenan consecuencias importantes, porque es una familia importante. Benja, ¿volverías a hacer televisión? ¿Tenés ganas, en realidad? ¿Tenés ganas de volver a hacer televisión? Sí, me encantaría. Sí. Benja, ¿quién fue la última persona que dejaste de seguir en Instagram y por qué? A nadie, dejé de seguir. ¿En serio? ¿A quién fue la última persona que dejaste de seguir vos? ¿Hace cuánto, digamos? Yo sí dejé de seguir a alguien hace por lo menos tres años. No sé, no me acuerdo. ¿Usás mucho el Instagram? No. No, cero. ¿Cuál fue la última app que te descargaste, ponele? ¿Te acordás? Mojo Pro. Quiero aclarar que el Mojo Pro es el programa que estamos usando para hacer esta transmisión. Mika y Benja, les quiero contar algo. Hay una persona que acaba de donar 4.000 COP, que no sé qué moneda es, que se llama Paula Andrea Villegas, para que cantes inmortal. Hay gente que está queriendo... Y lo supiera... ¿Sabés cómo la canto? No, vos cantás y nosotros cobramos, venga. Para que me mire yo una sola vez, sería tu chico ideal, me sentiría inmortal. ¡Papá, pápate, poquita, poquita, te lo dije que había que traer a este pibe! ¡Tenemos COPs, CUPs! ¡Qué grande deja! ¡Qué grande deja! Espero que se compren una cámara con el dinero que les acaban de depositar. Qué buena No tengo ni idea de qué moneda es Los COP, pero bueno, muy gracioso Porque es una posibilidad Que da YouTube De destacar los mensajes, y como hay tantos De esa manera aparece un mensaje Como que destacado, es una función de YouTube Chicos, estoy preparada Para el Yo Nunca Picante Son 15 preguntas Picantes Y el tema es así No hay que dar explicaciones de nada De esas preguntas No hay que dar explicaciones De nada De nada Estoy preparado Pero tengo miedo Chicos, no sufras Esto lo que tienen que hacer Es Yo Nunca O Yo Si, No Vale Mentir Y todas las preguntas Son entre ustedes dos O sea, Yo Nunca Hice tal cosa con mi amigo O le hice esto a mi amigo Siempre hablo Coco de Benja Y Benja de Coco ¿Ok? Ok, ok, ok Bueno Bien No se hagan los que no escuchan ¿Arrancamos? Yo hice tres carteles Yo Si, Yo Nunca Y No Me Acuerdo Ese lo tendrá que tener yo también Te digo Sí, Coco no se acuerda de nada Pero yo cualquier cosa Me acuerdo algunas cosas Chicos Así que si no responden Cuento la anécdota Amiga, amiga No podés No podés No vale No vale No vale eso Así directamente Si no contestan Los prendo fuego Bien Arrancamos Venja Le acaba de poner Dos tapones a Martún Esperá Que ahí vuelve Bueno Va Yo Nunca estuve Con la hermana De mi amigo ¿Cuoco? ¿Vos estuviste con mi hermana? Yo Yo tenía Yo Estaba realmente enamorado de Mila Pero Venja siempre se interpuso Porque ella también tenía algo conmigo Pero Nunca nos dejó Yo Nunca Escuché a mis papás Haciendo el amor Yo Ay No ¿Vos sí? No me voy a poner yo nunca Yo una vez Yo una vez Cuando era muy chico Abrí la puerta Y mi mamá estaba arriba de mi papá Pero No, pero que estaba Arreglando la luz Venja Estaba Estaba así Momentos traumáticos Si los hay Chicos Yo Nunca le dije a mi amigo Vamos Ey Amigo Acompáñame Es una copa nada más Una copa Y nos volvemos Y volvieron arruinados A las 7 de la mañana Ese fue Benjamín No yo Vale Coco Levantá el cartel Pero Vos sos el de una El de una Y después son 20 Sos vos, no yo Seguimos Yo te digo Yo te digo Que van a ser 20 Dale Yo nunca me quedé dormido Mirando un partido De Argentina En el estadio Por mi estado De la noche anterior Benjamín 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 Roncaste y todo No mientas Una más puerta Boludo Argentina Y Landa En el mundial Argentina Ah Y Landa Sí Teresa Sí, sí Yo sí Para, para, para Yo sí Porque además Sí, sí Fue una depresión Cuando borramos el penal Ahí también Me quedé dormido Yo nunca le cagué Una mina A mi amigo No me acuerdo bien Pero creo que sí Para mí Para mí más coco Yo jamás Yo siempre Viste en eso No ¿Qué? ¿No? Levantá Levantá Pará Ey, yo sí Pero No me acuerdo Ninguna puntual Pero seguro que sí Chicos Yo nunca le metí A mi amigo Le mentí A mi amigo Para sacar provecho De una situación Seguramente sí O sea No me acuerdo Pero seguramente sí Qué mentiroso Chicos Venja Acompáñame Te juro que la amiga De la piba Con la que salgo Está buenísima Te tocó un cuqueiro Sí Uy Voy a hacer otro cartel Yo fui estafado Chicos Yo nunca Y acá me pongo solemne Hice un trío Con mi amigo Eh La cara de los pocos Levantaste Ok No sabía si iba a mentir Ok El otro Estamos como en un cuello Vos qué vas a decir Y acá Hacemos un paréntesis Para que los chicos Nos cuenten Cómo fue esa situación No No escucho No escucho No escucho Fíjate Mica Que este cartel Este cartel Que ves acá Estás siempre Acompañado De esto Lamentablemente Que no te vas a acordar Venga Hasta hoy Yo nunca me pelié Con mi amigo Por una mujer No Eso siempre Nos organizamos Si nos organizamos Bueno Yo nunca Competí Con mi amigo Por cualquier cosa Una mina Una mina Un trabajo Lo que sea Competencia Eh Por la play También cuenta Todo cuenta Uy la play Lo tenía de hijo Mi hija No me ganaba nunca Era impresionante Era impresionante Lo tenía que decir Que usen el Barcelona Y yo jugaba con Con Chacarita Para que me gane ¿Quién es mejor en la play Chicos? Yo tuve momentos muy malos Después yo creo que levanté Y le empecé a empatar El nivel a Coco Para mí Bueno Coco directamente levantó la mano Benja No Muy parejo Muy parejo Estoy mintiendo Muy parejo Yo nunca le hice una maldad A mi amigo Puede ser una maldad grosa O puede ser Se quedó dormido Y le puse Dentrífico En Ah Se las hicieron todas No me acuerdo ¿No? Por ejemplo Subí una historia En Rusia Donde estaba roncando Una 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 travesura Seguro que Benja Te la devolvió Es obvio Sí, sí, sí Verdad No Es que yo le estaba devolviendo Él me subió un video Durmiendo en el subte Claro Bueno Entonces yo sí Benja Chicos Sí Me acuerdo Te iba a decir Que yo te lo había hecho En el subte Benja se acuerda tarde De todo Viste Y sos el boludo Sí, sí, sí Cierto 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 Yo nunca quise la vida De mi amigo Sí, Coco Siempre quisiste cantar En algún momento Sí, sí ¿Sabes por qué? Porque estás surfeando Coco Yo nunca dejé No, olvídate Está en una Yo nunca dejé a mi amigo en banda Porque estaba en pedo Y no quería cuidarlo Muy precisa la pregunta No Y dice que te pasa a veces Que está arruinado A nivel Uy, qué paja Me voy No, no Eso Hasta la muerte Sí, hasta la muerte Siempre me han llamado Para que lo vaya a buscar Yo nunca metí la pata Yo nunca metí la pata Con la novia de mi amigo Seguro que los dos metieron la pata Porque son mandados a hacer Sí, sí Yo creo que no Pero te voy a acompañar Si vos levantás Coco Yo creo que no Pero no sé Puede ser que me esté equivocando Vos Vos yo creo que nunca Yo con Mary hice una mortal Pero después la charlamos Chicos Me quedan cuatro Yo nunca quise tener El cuerpo de mi amigo Obviamente fuera de la cuarentena Porque Benja ahora Tiene más panza que Siempre Coco tuvo Las adoniales marcadas Más que yo Yo nunca Por hijo de puta Yo nunca me enojé Con mi amigo Porque era un pollera No Enojarme no Pero mirá como lo que pongo yo Coco Bueno Vos no te enojaste Porque Coco tuvo Pocas Porque no fue un pollera Vos sos medio pollera Ven ya Enojarse Es una palabra muy fuerte Pero es como que dale Boludo Vamos a tomar una Y no Sí 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 Chicos Las dos últimas Yo nunca escuché a mi amigo Tener relaciones Yo nunca escuché a mi amigo Tener relaciones Bueno Ustedes estaban al lado ¿No? Pero Acá no puedo mentir Ven Jami Mira a ver Que levanta Coco Por las dudas Martus Está atada En el cuarto ¿No? Chicos Sí La última Yo nunca estuve Con alguien De Rebelde Way Sí Se bajaron a medio plantel Medio plantel ¿Cómo se ponen aquí? Así es Tremendo A medio elenco Felicitaciones Porque no mintieron En casi nada Hablemos los últimos Cinco minutos El programa que quedan Del trío ¿Cómo está Mica? Venja Te quiero aclarar Te quiero aclarar Me voy a lavar las manos Esto lo preparó Mica Sola Sin datos míos Sin decirle nada Te aviso Un desastre Espero que al próximo invitado Lo voy a ver el programa Lo voy a ver para el próximo invitado Tremendo Es que Venja Con vos nos divertimos Nosotros solos Claro Bueno Venja Para cerrar ¿Qué va a ser lo primero ¿Qué va a ser lo primero Que da cuando termina la cuarentena? Divorciarse Después El programa Que se mató Ir a tribunales A responderle después No No sé Hacer un asado con amigos Qué sé yo Es lo primero Que uno necesita Y después trabajar Por supuesto Me encanta Volver al escenario Venja La idea es volver Con la obra ¿No? Volver y hacer gira La idea es volver La gira está programada Para el mes de octubre Fines de septiembre Principio de octubre Vamos a hacer una gira Espectacular Por el momento Como está todo Una gira programada En los últimos meses del año Después se verá Qué pasa en 2021 La verdad que nadie sabe nada Esa es la realidad Pero No, nadie sabe nada Para esa época Ya las fechas Están bien puestas Para mí Vamos a estar de gira Lo que no sabemos Es cuánto tiempo Acá hay gente de Mica Que no me conoce bien Azucena Cueva Dice Agradecerle a toda la gente Agradecerle a toda la gente A Azucena No, olvídate No sabe lo que está pidiendo esta chica Bueno, Coqui Nos quedan dos minutos de programa Bueno, aprovechamos entonces Para despedirte Mil gracias por el tiempo Por la paciencia Nos encanta Charlar con vos Siempre Hoy en vivo Junto con la gente Y por responder todo A la gente Que no lo conocía Mucho a Benja Este es Benja Este es el Benja Que responde La verdad Que se ríe Que se divierte Un gran amigo Benja real O sea, te amamos Ya lo sabés Y gracias por este tiempo Que un domingo Y con tu hija Tu mujer Todo Mandales un beso A esas reinas Yo también me amo Y gracias Gracias en serio Los quiero mucho Los felicito Chao Un beso para Perú Un beso para Perú Chao Te queremos Y Argentina Ah, Argentina estás acá Para todos Para todos Se están conectando de todos lados Un saludo para todos Un abrazo grande Benja Nos vemos Adiós Te queremos Chao Chao Bueno gente Como lo quiero Te juro Hubo algunos problemas De comunicación hoy Pero Qué ganas de quedarme Hablando con Benja Y con vos Dos horas Me encanta Me encanta Siempre la pasó bien Me sentí No sé si te pasó Yo creo que nos pasó Los conozco bastante A los dos Pero Me abstraje un poco De que estábamos en vivo Que un poco es la idea Del programa Sentirnos A veces entre amigos Y a veces aunque no seamos Tan amigos Que se sienta eso Que el invitado Y nosotros Sentirnos cómodos Para hablar de cualquier cosa Y que la gente Un poco Nos conozca realmente Como somos Sí, sí Y hablando de hablar de cualquier cosa Tú yo nunca Mamita querida Nena Tenía un miedo Cada pregunta que venía Temblaba Me estás cargando Después de las 100 preguntas Te la devolví Pobre Benja También la ligó Pero La verdad que Yo sé lo del trío Coco Fue con Estamos fuera del aire ¿No? Bueno, bueno, bueno Ya paramos con el temita No Gorda Tenemos que cerrar Recordar a toda la gente Vamos Desde casa Con Coco Y con Mica Todos los domingos A las 5 de la tarde De Perú 7 de la tarde De Argentina Y si son de algún otro lugar Por favor Googleen Y busquen el horario Porque son muchos Los países que nos miran Por suerte Queremos agradecer De corazón No olviden Suscribirse Al canal de YouTube Así les llegan Todas las notificaciones Y darle like A la campanita Mica Exactamente Así también les avisan Coco Alto programa Nada Los quiero La pasé muy bien Nos vemos el domingo que viene Dale Y agradecerle a los chicos De Visual Media Broadcast Perú Que son los que se ocupan De hacer toda la transmisión Y de estar en todos los detalles Para que esto salga De la mejor manera Exactamente Besos para todos Gracias a la gente Y a todos Chau, chau, chau Nos vemos el domingo que viene Chau 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 Chau